3, 2, 1... No es mi culpa que tú aún no llegues ni al medio metro No me puedes igualar, no llegas al medio metro, neno Te quedaste en el metro sexual No lo entiendes, yo soy choque de trenes Así que no tienes ni las pérmolas Yo soy choque de trenes, pero causo tantos efectos negativos Que soy choque de moléculas La sigo, hermano, eso es lo típico Llega usuario ya con el estilo crítico Porque al final no me das ganado, eres WhatsApp Te dejo sin estado anímico Y eres una escolla sin estado anímico en Instagram Porque vine a hacer historia Soy Instagram y eso es cierto Porque los jurados me mandan un mensaje de que ya no directo Por el directo no lo ves, nene Llega usuario y lo hace bien Lo hace llanto fresco, ¿qué te crees? Yo soy el MC, el medio acento Sabio Hernández, dame un pase para que se la dé a Busquets ¡Tiempo! ¡Qué duro! Ya, yo, eres un tonto Y si me ganas es por tongo Te lo juro que remonto Los pantalones más apretados que la correa que te pongo Tonto, ¿no ves que yo te mato pa' que aprendas? Que tú si eres su grito, mi chico, yo soy leyenda Que te estoy reventando, hermano, para que aprendas Que en toda tu boca entra mi esperma Más bro, no lo ve más, nego ¿Cómo te pego? Estoy llegando al jodido cielo A ti te dejo aplastado, cual chusta en el suelo Porque mis frases queman cuchillo de carnicero Está afilado, ey, está afilado No lo ves, pavo, claro que muevo de lado a lado Estoy ganando y claro que voy todo sobrado Lo siento, primo, quedas colpado Fracasado, fracasas, ey, uvas, pasas No ves que yo te mato en la plaza, puta, nenaza Este pavo, claro que sí te las enlaza No ves, cabrón, que te mato, bro Te vas pa' tu casa Haces estas estructuras, sacas o no Por eso mismo, bro, te lo depito Vas pa' tu casa Y le he enlazado al final en el patrón Yo te digo, bro, que gano, que te pasa Tiempo Mira que yo ya te jodo Te digo, mi primo, salto el protocolo Yo soy el mejor, tú el peor de todo Por eso mismo, claro que lo controlo Como el puto balón, te lo digo, bro Mira como te parto en un peclón Si yo ya te digo, mi primo, que yo te asesino Explico la cosata como son penoso No lo ve, cabrón, que eres horroroso Yo ya te digo, mi primo, que acabas más hondo Que el puto, Julen en el bocón Entonces te digo, mi primo, que yo te asesino Manigo, que tú eres penoso No puede contra mí Estilo, manigo, claro que es delicioso De hecho, cabrón, la foto y te flota Yo te digo, primo, claro que te echa la bota No estás idiota, no ves, rebota Tengo un estilo, que eres masoca Eso parece, eso parece Loco, vete, que te creces Te digo, mi primo, tienes todo lo que mereces Vas a perder los aventos, no puedes Mira como va, que va a cantar Que viene con un estilo de verdad Con habilidad que siempre canta Entonces tú, cachantas en clap No puedes nunca conmigo Porque yo que sigo a rimar Por eso mismo, en tu funeral Te canto el requiem Loco como suena, Villa Loparguela Mi rap viene de entrega Por eso mismo su pleba Nega, cabrón Tú te pierdes como un cerro a la izquierda Eres una perra Mi polla de merienda Anda cabrón, no lo ves en serio Tengo un estilo mejor de gremio Yo ya te digo, mi primo, que yo te asesino Soy un fumador bohemio Y aún por encima en el ring El ring misterio Y tú tienes una máscara Ponte la que no se te ve la cara ¡Tiempo! ¡Bravo! 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 Ok, ok Don't try this again ¡Tiempo! Con esta razón, porque yo soy mejor ¡Ah, ah, ah, ah! Salgo con el ritmo En dictada, me dictada, me está pronto Pero creo que aquí tú no eres mejor Pero si soy el señor de los anillos te lo digo Tengo ya la explicación Yo me improviso Con esta base hago una canción que te mola No sé si la notas, hermano Así que no me ganas, colega Yo soy hoy en la ola, hermano Mientras que tú vas a la cresta Estás en la cresta, hermano La cresta en la cabeza, creo que te has equivocado Que ascomendarías Con el pelo rabado Pero no me ganas, hermano, entrado en la base Hablas de mis pantalones apretados Los tuyos no se notan Que te marcas el rabo Yo soy el mejor, mira como entro Ya en el patrón, yo soy el mejor No hace falta ser chillón Para que me griten más Mira como entro el pelo, para mí eres muy tóxico Con esa nariz Vas al cielo y haces un ataque cósmico Yo lo sigo ya, chaval Porque para mí ese sí que es tóxico Con me va a ganar Y sobre más que mi arteta apunda el tónico Ah, 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 te lo he costado tanto Eso es lo lógico, eres tóxico Hermano, no lo has ganado Creo que entro en el fricolo práctico Yo te ganas a lo clásico Yo te ganas a lo mágico Tú haces el friculo y yo giro en torno a un friculo traumático Tres, dos, uno Por fiesta Raperos que pillo, rapero que pulo No lo ves que yo a ti te estrangulo Claro que tú vas de fila Ponte a la fila que os llevo De uno en uno Así voy a la fila Pero si tiro un penalti No me lo para ni a ti No sé si me ganas ya, neno Yo soy un sustituto de crecimiento No, loco, eres una mierda Yo tiro falta, me sigo la izquierda Para que lo aprendas Ey, loco, que eres un mierda Ey, no te me cruzas, eres una persona tóxica Ya no te dan dudas, te gana con la lógica Chaval, no lo entiendes, bro Aquí gana el mejor Formal que haces, figuras retóricas Ah, ah, que te calles, nigo Que te calles, nigo Que yo tengo estilo y claro que etosivo Yo soy una persona tóxica Y tú la chusa drogándote en polideportivos Soy la chusa drogándome Claro que si no eres la chusa La chupas a un euro Y pareces Ferni Por el peluquero Y tú eres lamentable Parece que vas en la furgoneta de tus padres A por malacatones, los ciento, brother Es que tu estilo es lamentable Sí, no me ganas, nighi Yo voy en el camión por tu altura Tú vas en un ní Ey, hermano Si te tiras de un lado Ni lo das ocupado Nini, tienes cara de niki Ah, no lo ves, cabrón Eres un friki Si yo te digo, primo, que voy a un Ferrari Soy el López Y quiero todo pa' mi Eres un Ferrari Casi no la clavas A mí no me ganas Y nunca te comparas Tú eres un coche Y ya lo entiendes Y vas a la autoescuela Sí, con José Antonio Reyes No te calles, nego, claro que te pego Si te digo que yo te parto con mi ego Oye, nego, que me dice compañero Que no te igualo Bueno, es que te supero Ah, bueno, es que te supero Yo hago baile y creo que te gano Y eso es algo cierto Es maternación porque llego al cielo, hermano Y te gano con un baile Me llaman Billy Helio Y se celebra Como le gusta Yo soy un enano y tú una guarra Y por la nariz es ni faz pizarra Estás muy subido a la parra No rapees, Paco de Lucía Toca la guitarra Claro que sí, colega Por eso en la batalla No estás contra las cuerdas Y esto es lo típico Miendo tu cuerpo Eres igual al tangui En estado bulímico Sí, hermano Y eso es predecible Si estoy contra las cuerdas Pues me vuelvo increíble Invencible Apago tus fusibles ¿No ves que te mato, bro? Soy increíble Eres increíble Cuando entras en lo práctico Sabes que te gano Y me llevo con plástico Tú eres el de los increíbles Y con esa cara Más bien eres de los cuatro fantásticos Hermano Tu rap apesta Es normal que ganar No te lo merezcas Por mi apuesta Y por ti nunca apuesta Barça-Madrid Pero tú serías el Celta ¡Aplausos! Se lo damos en 3, 2, 1 ¡Venga! ¡Venga!